Ya estamos de vuelta acá en Plaza Matinal, el día a día jueves se acaba el mes de julio pero hay que acabarlo con deporte como nos gusta a los jueves. Claudia tenemos a Héctor que está sentado. ¿Qué pasó Héctor? ¡Oyecillo! Dije ¿por qué traer una mesa? No, panelista, va a hablar de otro tema. No, mientras de la noche. Nada, nada, queridos amigos. Hoy venimos con algo quizás no tan novedoso pero que sí es de una necesidad importante. Es útil, como dice Pablo, que es entrenar en la oficina. ¿Cómo entreno en el escritorio? ¿Qué puedo hacer en el escritorio? Que es algo que sabemos que más allá de que yo acá de repente he incentivado a las personas que nos miran a diario de oye, ¿sabes qué? Párate, que si es jefe te mira, ríete. Sí, pero sabemos que hay lugares que cuesta un poco. Pero llegar en la mañana y hacer una serie de movimientos que puedes hacer sentados de tu silla o a mitad del día o incluso llegando a mitad del día, un poquito después de almuerzo, cosa de que estés activado y sobre todo si pasas mucho rato sentado, eso es súper relevante. Y lo que traemos entonces a la palestra hoy día es lo que es la llamada gimnasia laboral, que acá se conoce como pausa laboral o pausa activa. Esto nace en los países de Europa como... Esto nace porque la gente lo habrá pedido, los mismos trabajadores o los jefes... Todo hay una congruencia. La actividad física es ciencia también. Y detrás hay muchos científicos también que día a día investigan varios procesos fisiológicos, biológicos. Entonces, lo que sucedía era que los trabajadores para tratar de buscar un mayor rendimiento había que activarlo de cierta manera. Y la única manera de activarlo, si no tenían tiempo para ir a un gimnasio o terminaban la jornada de trabajo y estaban ya muy agotados, sobre todo mentalmente, había que buscar hacer un quiebre dentro del día. Y lo que se hacía y se sigue haciendo todavía, con mucho menos sí después de la pandemia, porque había tomado un ligero alza antes de la pandemia, es que llegue un profesor a un monitor, a una oficina donde hay 10, 15, 20, 50 empleados y en un momentico así de 10, 15 minutos lo desconecten de lo que está haciendo y la active físicamente. Sobre todo cuando es que uno ve esta oficina del cubículo, que es una tras otra, una tras otra y toda la gente ahí... Exactamente. Entonces, ¿esto qué provoca? Esto provoca y lo relacionamos con el programa la semana pasada. Es decir, me hace cerrar el canal de la atención a lo que estoy haciendo así full, a algo mucho más lúdico, donde empiezan a generarse ahí los movimientos de las hormonas que hablábamos el otro día a nivel cerebral, entonces me genera un poquito de desconexión, de activación, de alegría, me estimula un poquito y ahí, después cuando sigo, voy a seguir mejor y mucho más fresco. Claro. ¿Cómo un qué? La norma laboral estará oficializada, ¿el objetivo será más...? Yo creo que, no te sabría, mira, buena pregunta esa, buena pregunta. No creo que esté institucionalizado, porque si no habría que hacerlo por ley, pero son pocas las empresas que lo han tomado. Yo trabajé en San Antonio en el diario El Líder y como hace 3 años me dieron la pausa activa y ahí me llevaron una niña, porque antes no la hacían. Entonces, ¿tú fuiste parte de ese proceso? Claro, fuimos parte del proceso y iba una niña del IST, recuerdo. Exactamente. Me dieron una situación más exhaustiva de 15 minutos en el patio y ahí… ¿Y qué tal? No, bueno, servía harto, porque como dices tú, te hacía ese quiebre, uno se movía, quedaba más activo. Y lo que sí es motivar a los trabajadores, a algunos que les da vergüenza, dicen, no, yo no hago eso, yo vengo a trabajar. Pero esto es parte del mismo trabajo, es parte de todo el conjunto para una producción mejor. Exactamente. Eso debería incluso, yo creo que debería estar hasta dentro del contrato de trabajo de que usted tiene que hacer al menos una pausa activa de 15 minutos. Bueno, esto nació, como dije ya, se conoció como gimnasia laboral. Mira, lo acabo de buscar y sí hay una ley que dice que se llama pausas activas son de caso transitorio dentro de la jornada laboral. Se ejecutan mediante realización de ejercicios físicos y mentales también. Claro. Que es súper importante. En el párrafo del artículo 5 de la Ley 1355 del 2019, indica el Ministerio de Salud y Protección Social debe reglamentar mecanismos para que en todas las empresas del país se promuevan espacios durante la jornada laboral para la realización de pausas activas que incluyan todos los empleados, para lo cual se debe contar con el apoyo de los administradores de riesgos laborales. Mira, ahí está, mira. Es por ley. Entonces aquellos trabajadores que hoy día son oficinistas, que nos están viendo, que presionan y exijan, y eso es un, por supuesto, es un gasto para la empresa, pero no lo tomemos como un gasto, tomemos como una inversión, como una inversión en pos del buen desempeño y la salud de los trabajadores. Entonces, usted que nos está viendo hoy día, tú que estás ahí detrás de esa cámara, detrás de YouTube, detrás de quizás del Facebook, convérselo con tu jefe y digale, oiga, ¿sabe qué? En la buena onda es por ley, usted tiene que buscarle un profe cada de 15 minutos, nos haga pausa la hora. El que es jefe que lo cumpla. Exactamente. El que es jefe que lo cumpla. También tiene que hacerlo. El que es jefe que lo cumpla y creo, no estoy seguro, pero puede quizás haber alguna franquicia sense o algo así, donde la empresa no salga directamente al bolsillo de la empresa. Lo que pasa es que esa parte de, como podría decirse, esa parte como de bienestar de los empleados, también lo ve la parte de prevención de riesgo. Claro. Porque es una parte de prevención de riesgo el que no esté tan estresado, él, en este caso, el operador, el funcionario. Entonces, también lo pueden buscar así. Puede llegar, de hecho, yo de las veces que también realicé en el trabajo, venía gente del IST que no hacía, de las mutuales. Sí. Aquí, básicamente, el encargado de hacer esto son los profesores de educación física que cuentan con un conocimiento vasto para hacer este tipo, porque al final la activación que uno busca es bien ligera, porque tampoco hay que lograr que el trabajador empiece a transpirar, empiece a sudar. O se vaya a lesionar. Se agota, o se vaya a lesionar. O se lesione, claro. Entonces, vamos a partir y vamos a hacer, vamos a partir haciendo algunas cositas. Vamos. Yo quise poner esto acá hoy día como si fuera mi escritorio, me falta acá la computadora, por ejemplo. Vamos simular un espacio de trabajo. Sí, bueno. Y que lo pueda molestar. Entonces, la idea ya no es esa, ¿ya? Entonces, movemos la cabeza arriba y abajo. Y recordar siempre que la silla donde yo voy a estar largas horas sentado. Vamos a los lados, a la derecha y a la izquierda. De menos a más. Recordar siempre eso. De menos a más. Abdomen contraído. Ahí. Porque eso ayuda a estirar la espalda también. Vamos. A extender la espalda. Y la silla tiene que ser acorde. Es importante la silla. A mi labor diaria. Hay que exigir. Silla buena cuando uno está trabajando. Sí. Exactamente. No es lo mismo la silla que estamos sentados acá, que nosotros pasamos. Bueno, yo vengo acá un ratico nada más. Nunca lo hago sentado. Ustedes ahí están cuatro o cinco horas. Sí. Por ejemplo, Pablo, yo debería tener una sillita mejor. Sí o no. Si me tiene la silla mal. Ya. Entonces, vamos. Vamos acá, mira. Vamos a despegarnos de respaldo y vamos a subir los hombros y bajamos. Ahí. Pablo. Eso es. Ahí subimos los hombros buscando las orejas. Pero eso es verdad. Uno, de hecho, para las personas que quieran mejorar o el tema de la silla que dicen ahí, uno va directamente con la gente también de prevención de riesgo. Y uno puede pedir, inclusive, exigir y pedir una medición. Claro. En donde te van calculando. Vamos a unir un poquito las piernas. Vamos a poner las manos hacia arriba. Ahí. Flexiono y abajo. Calculando, inclusive, hasta donde tienes que tener el computador. Porque todo. Exactamente. La altura del escritorio. La altura de la silla. Y todo eso legal se puede ver. Si no se llama ergonomía, se llama eso. Claro. Nada del otro mundo. Los apoyos de los mouse. Donde se apoya la muñeca. Necesitamos nueva silla, don Sergio. Yo creo que... Claro. Claro. Ahí, perfecto. Vamos, entonces. Lateral. Se llevaron las sillas. Lateral. Y abajo. Sí, hay que tener la comodidad. Lo digo, no lo digo. Se llevaron las sillas. Se llevaron las mesas. Se llevaron todas. Muy bien. Siempre... Hay que buscarla en TikTok. Tomamos aire hacia arriba y botamos. Ahí. Vamos a jugar también con la respiración. Oxidenamos el cuerpo también, eh. Oca. Perfecto. Ahí. Ponemos las manos sobre los escritorios. Mira. Extiendo y vengamos. Se llevaron con escritorio. ¿Ves? Ahí. Si el escritorio me queda muy chico, lo hago aquí en el aire, ¿ves? Ahí. Así como para... Porque uno queda con medio del agua. Un calentamiento de la pausa activa. Exactamente. Si en el fondo es eso, es eso. Es un calentamiento, es algo bien liviano. Ya. Brazos extendidos. Vamos a cerrar y abrir. Si por eso se llama pausa activa. Si estamos... Vamos a hacer una pausa para activarnos. Desde el punto de vista físico. El cerebro está ahí dándole, 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 dándole a lo que estoy resolviendo ahí en la computadora, en mi escritorio. Solucionando un problema. Y la pausa activa quizás me ayude a resolver ese problema más eficientemente. Si de eso se trata. Ahí. Perfecto. Vamos entonces. Al lado. Y al otro lado. Al lado. Ahí. Separemos las piernas un poquito para buscar mayor estabilidad. Ahí, ¿ves? Ahí. Como un muñeco. Ahí. Que me mueva hacia abajo. Eso es. Ahí. Me voy moviendo. Y ahí ya me estoy concentrando ya en lo que el profesor me está indicando. ¿Por qué? Porque si yo no estoy consciente de lo que el profesor me está indicando, me puedo equivocar y me puedo relacionar. Entonces, al yo estar conscientemente mirando al profe lo que estoy haciendo. Ahí ya mi cuerpo ya se está subiendo la temperatura. Mi cerebro empieza a desconectarse de lo que estaba haciendo. Bien. Vamos a recostarnos. A respaldo. Con las manos cerradas. Busco arriba y uno. Ahí. Llego hasta la altura del hombro. Dos. Ahí. Muy bien. ¿Ves? Tres. Como el movimiento es tan suave, leve, no hay peso. Juego con la respiración y sigo respirando de manera normal. Ya. Ahí. 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 Perfecto. Ahí. Muy bien. Ahí. Y en este momento entonces yo voy a quitar esto para que ustedes me vean mejor. Ya. Me mantengo sentado y lo que hago es que con las manos en la cintura. Vamos un poquito acá. No falla con los shorts, Héctor. Ahí. Abajo. Y arriba. Sí. Ahí. Abajo. Suave. Y es un poquito más cómodo hacerlo así que hasta parado. Fíjense, para aquellos que tienen problemas en la espalda. Ahí. Entonces estamos activando toda la zona lumbar también. ¿Ves? Ahí. Perfecto. Ahí. Bajo. Falda recta. Siempre arriba. Ahí. Muy bien. Vamos. Y lo más entretenido de esto es eso, que entre los compañeros en ese momento, si hay cinco o seis en una oficina misma, entre ellos empiezan a sonreír. Sí. Y a cambiar el... Empieza la dinámica a cambiar un poco. El ánimo. Vamos entonces, mira. Un movimiento muy suave. Ponemos las manos aquí en el pecho y mira, levanto la pierna y levanto la otra. Ahí. Levanto la pierna. Ahí, ¿ves? Ahí buscando las rodillas arriba. No hay que despegar tanto, ¿ves? Solo hasta donde llegue. Hasta donde me llegue. Ahí estamos trabajando la zona baja del abdomen también, la zona de la cadera. Ahí, ¿ves? Muy bien. La vista siempre concentrada al profe. Ahí. Vamos a ajustar esto acá un poquito. Disculpen. ¿Cuántas repeticiones son, más o menos, Héctor, de cada uno? 10, 15 por pierna. No hay problema. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira. Abro, pego los pies uno con otro. Ahí. Vamos a afirmarnos en la silla. Ahí. Me afirmo en la silla con los pies unidos y abro las rodillas. Y uno. Abro las rodillas. Dos. Abro las rodillas. Tres. Cuando yo separo las rodillas del cuerpo trabajan los adductores. Cuando yo uno las rodillas trabajan los adductores. Es decir, abductores abro, abductores entro. ¿Ves? Ahí. Un ejercicio también, sobre todo, que la mujer de esta zona acá dentro se pone bien blandita. Claro. Sí. Sí. Aquí podemos estimularla. Ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos. Ahí. Bien. Separo los pies. Ahí. Y lo que hago es que levanto la punta de los pies y bajo. Levanto la punta de los pies. Es decir, digamos, levanto los talones, toco suelo y vuelvo arriba. Ahí. ¿Ves? Qué bien. Ahí. Vamos conmigo. Vamos. ¿Estás ahí en la oficina ahí? Bien. Perfecto. Como estás concentrado no puedes escribir. Vamos. Venga, venga, venga. Vamos. Ahí. Eso es. Perfecto. Uno más. Ahí. Vamos a buscar entonces ahora, mira. Poner la pierna adelante y vamos a buscar la punta del pie. Ahí. Mira ahí. Ahí. Cuando estoy sentado es más fácil hacerlo. Vamos, Pablo. Eso es. Eso es. Perfecto. Esta otra mano. Me apoyo acá. ¿Ves? Vamos a sentir cómo se estira todo esto. Gimnasta. Ahí. Cambiamos. Ahí. Nadia Comanici. Ahí. Estamos adelante. Es que se complicó. Ahí. En principio va a doler un poco. Ayuda, Clau. Es como si tuviéramos un elástico ahí que nos está tirando, pero vamos a repetir de nuevo con la otra piel y tú vas a ver qué va a ser más fácil ahora. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, con la derecha no hay problema. No sé qué suena el asillo, Pablito. Yo creo que es Pablo el que suena. Ahí. Así se nos está oxidando, Pablito. Cambiamos. Aquí con la derecha no hay problema. Y todavía seguimos soñando con que va a llegar a la gimnasio salud y más a entrenar con nosotras. Vamos, vamos, vamos. Mira, si no podemos llegar adelante, ¿qué hago? Me tomo acá, ¿ves? Ahí. Me tomo aquí de la pierna y ahí. Si no puedo llegar adelante. Lo ideal es buscar adelante. Ahí estamos. Vamos a hacer entonces. El único ejercicio que vamos a hacer con movimiento parándonos el asiento, que ya lo hemos hecho otra vez acá. Cruzamos las manos, lo podemos hacer. Vamos a pensar que el escritorio está aquí de nuevo, ¿cierto? Sí. Lo voy a sacar para que vean bien. Y lo que hago es que, si puedes correr la silla un poquito para atrás, la silla la corro, ahí me levanto y me vuelvo a sentar. Importante un movimiento que yo hago acá, que es que yo ligeramente me inclino atrás de nuevo. Ya. ¿Qué yo logro cuando me inclino atrás? Vamos a ponernos… Ahí me veo bien, ahí mira. Me levanto, me siento y me inclino ligeramente atrás. ¿Por qué? Porque si yo hago esto aquí, que no está mal, no está mal, pero yo hacer este movimiento aquí, aquí contraigo demasiado la zona lumbar. Entonces prefiero que se desconecte y voy arriba, ¿eh? Ahí vamos a seguir, entonces hacemos unas 10-15 repeticiones. Con este movimiento la frecuencia respiratoria sí va a aumentar un poquito, por supuesto, que eso va a ser beneficioso porque nos va a permitir que llegue más sangre oxigenada a todo el cuerpo. Recordar siempre que el oxígeno es vida. Donde hay oxígeno no proliferan células cancerígenas. Entonces por eso es importante también activar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ahí, perfecto. Ahí, entonces para terminar… Ahí vienen unos elementos… Yo le traje dos jugueticos hoy día. Ya. Que son de muy fácil tensión. Aquí te vas por calle Condel en estas tiendas chinas. Sí, los chinos venden eso. Ahí tienes estas pelotitas que son de goma. Entonces el primer ejercicio que tú puedes hacer es apoyar los codos y aprieto y suelto. Ah, apoyando los codos. Sí, aprieto y suelto. Y puedo estar conversando con mi compañero que está al frente. Oye, ¿qué te parece la fórmula que estábamos viendo? Le damos solución. Le damos solución, ¿eh? Como ganamos millones. Como ganamos millones. Ahí. Podemos también cambiar la posición de la mano. Oye, Héctor, ¿y ahora que estás haciendo ese ejercicio? Te pregunto que están consultando acá. Como suelto. Por ejemplo, la gente que tiene, sufre principios de tendinitis y todo eso. Que de repente, cada cierto tiempo, cada cierto momento, empieza a dolerle mucho las manos, el codo, el brazo. ¿Cómo lo puedo hacer como para liberar esa tensión y poder ayudar a ese dolor? Yo hace años ya que me atiendo con un quiropráctico. Yo lo que recomiendo, podemos poner las manos en la posición neutral y seguimos apretando. Vamos a apretar uno y uno. Uno y uno. Mira, punto uno. Punto uno es una corrección quiropráctica. Porque en el cuello nacen muchas, muchas lesiones nacen desde el cuello. Un cuello cuando... Y el cuello es de muy fácil, como decirte, rotación de las vértebras. Ya. Lo hemos hablado acá. Que si la silla, el mismo escritorio a la altura que tengo la computadora. La vista. En el caso de la gente hace esto, haciendo la intervención del cuello. La moda, a lo mejor no es la altura requerida. Puede ser... A lo mejor la tiene muy alta, a lo mejor la tiene muy alta. Entonces, todo empieza acá y por aquí lo que sucede es fuerte. Entonces, eso es uno. Y dos. Este tipo de ejercicios. De fortalecimiento de la musculatura del antebrazo. Acá es importante. Aquí hay músculos flexores, músculos extensores. ¿Que por qué ocurre la tendinitis? Sí. Uno. Por debilidad muscular. Ya. Y dos. Por sobreuso. Ya. Y tres. Por un uso no ergonómicamente correcto. Por decirlo de alguna manera. ¿Ves? Y vamos con un ejercicio de coordinación. ¿Ves? Que puede ser las dos manos. O vamos a rebotar. Y ahí también estoy jugando con el cerebro también. Claro. Lo tengo que activar para poder hacer esto, eh. Son buenos para el trabajo, activar el cerebro. Exactamente. Es una rutina de ejercicios muy simple. Súper simple. Muy simple. Pero que logra sacarme del momento crudo que estoy. Y quizás a veces suele pasar que estoy resolviendo un tema muy complejo en mi computadora y no sé cómo hallarle la solución. Y cuando me hace esta desconexión, la gente, ¿qué es lo que hace? Abo tomar un café. Abo tomar un cigarro. Abo tomar un cigarro. Abo tomar un cigarro. Abo tomar un cigarro afuera. Entonces, ¿qué? Sí. Te estás desconectando. No estás logrando, fundamentalmente, un fluido sanguíneo y de oxígeno por el cuerpo. Entonces, termino, termino. No. Consulta también. ¿Cada cuánto tú recomiendas como hacer esta rutina? Acá pregunta gente en el sentido de, luego de trabajar tres horas seguidas, cuatro horas seguidas. Llega por la mañana a la oficina y hazlo. Punto uno. Punto uno. Llegando a la oficina. Llegando a la oficina para que te actives. Punto uno. Antes de almorzar o después de almorzar puedes hacer la otra. Ya. Un par de veces dentro de tu día, que normalmente por un tema de costo y de costo de, me refiero no costo del profesor, lo que cuesta un profe que vaya a la empresa, sino del costo de estar parando a los empleados dos veces, tres veces, quince minutos. Costo de producción, exacto. Pero puedes hacerlo llegando al trabajo y cuando terminas de almorzar te sientas tranquilo, reposaste. Si casi siempre uno llega, antes del horario de almuerzo llegas ya a tu oficina. Exacto. En ese pedacito, antes de que te des sueño, producto del almuerzo que comiste. Eso es verdad. Eso pasa. Que pasa mucho. Desde la tarde. Ahí te activas, ahí te activas y sales de eso. Ahora bien, vamos al punto de la pregunta que te hacías y es súper importante. Por eso es recomendable siempre hacer actividad física. Porque sobre todo, si yo trabajo sentado, la probabilidad de que me lesione, si yo no entreno, si yo no hago actividad física, frecuentemente es muy alta. Y partimos por la tendinitis. Y es terrible la tendinitis. Entonces eso también te priva. Tú como jefe de una sección de trabajadores, que tengas tres trabajadores con tendinitis, que no pueden estar tecleando, te van a sacar licencia y entonces tienes tres menos. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Que esos tres, ese trabajo de ellos lo van a hacer otros tres. Los estás recargando. Si estos tampoco hacen actividad física y tú no le haces ni siquiera una pausa laboral, también se te van a lesionar. Entonces, es también un tema de conciencia de las personas que administran los espacios, de tener e incorporar la pausa activa en sus trabajadores. Además, no te quepa duda que el rendimiento laboral aumenta considerablemente. Está demostrado. Está demostrado. Por tanto, como hablábamos acá con Pablo, no es un gasto. Es una inversión que estoy haciendo para mi empresa a través de mis trabajadores, que en el fondo son la máquina que hace mover el equipo. Hay varias empresas que de repente organizan partidos de fútbol entre los trabajadores, salidas, caminatas, igual hay que fomentarlo. Exactamente. Igual se une al grupo y a la vez le da deporte. Exactamente. Nosotros hace unos cuantos, bueno, antes de irnos a la pandemia, por ejemplo, teníamos empresas privadas, sí, vamos a decirlo, que nos llamaban y nosotros les llamábamos los proyectos. Y eran proyectos interesantes que si los que nos están viendo quieren pasar el dato, me pueden contactar y lo podemos retomar con otra empresa. Lo importante es que ustedes también tienen el servicio de pausa activa. E incluso llegamos un poco más allá, hubo empresas que nos pedían, derechamente, más que una pausa activa, una clase de 45 minutos después de la jornada laboral, en la tarde, por ejemplo, dos veces a la semana. Ya, ya, ya. Y la mayoría de estas empresas que hacían, que si el trabajador salía a las 5 y media, la clase la hacíamos a las 4 y media. Una hora de trabajo. Si te hablaba una hora de trabajo, en el fondo, que no le regalas una hora de trabajo, le estás regalando una hora de salud, en el fondo. Y qué hacíamos? Hacíamos dos semanas, tres semanas de actividad física, actividad física, actividad física. La cuarta semana, el día, pues decir, martes, hacía actividad física, el día jueves, la empresa nos contrataba, es decir, nos pedía un masajista o una masajista. Ah, qué rico. Mandábamos una masajista, y dependiendo de la cantidad de trabajadores que había en esa sección, que eran los que se iban a atender, eran masajes de 15, 20 minutos. Ah, yo creo, eso hay que pedir esa plaza TV. Estaban unos masajistas acá en plaza TV. Entonces, es posible incorporar este proyecto, es posible hacer un pequeño desglose del gasto, y yo creo que es tema de que se converse con los contadores de las empresas que quieran hacerlo, e incorporar esto, valga que baja el ausentismo laboral, lo reduce casi a cero, los trabajadores no se te enferman, no se te lesionan, están trabajando de mejor manera. Es mas resolutivo lo que tienen que resolver, porque su sistema nervioso central se activa de una manera genial, con esta desconexión de 10-15 minutos y estamos ahí. Y sabes lo otro también que hay que decirlo, hacerlo durante tu jornada laboral, entrega que finalmente uno haga ese ejercicio, porque cuando uno sale del trabajo, salís ponte tú 6, 6 y media, que tenéis que ir a comprar, porque es, o vais a comprar antes, o ya después está todo, ahora todo cierra temprano. La locomoción, entonces en realidad como que ya no hay muchas cosas que hacer en la tarde, muy temprano. Y por otro lado, uno lo ve, de repente uno, yo lo veo en el gimnasio y llegan como casi sacándose todas las capas de ropa, y los veí y finalmente a uno, claro, pues sale de ahí y dice, ¿por qué vi todo esto? Y ya te sacaste el día laboral, estáis pensando en otras cosas. Claro, yo aplaudo mucho a dos grupos, a dos grupos de personas que visitan el gimnasio y que hacen actividad física. Aquellos que lo hacen muy temprano antes de irse al trabajo y aquellos que después de la oficina dicen, dicen, ¿sabe qué? Me voy a entrenar porque reconozco que esto me hace quitarme toda la carga del día, tanto laboral como estrés, psicológico, todo queda de un lado. Entonces es súper importante y en todos los espacios donde haya, yo te digo, uno o dos trabajadores, al menos que el encargado, el jefe de departamento, el dueño de la empresa o el director de la oficina, que al menos busque la posibilidad de hacer esto. Es decir, si no puede, que nos ha pasado otras veces que hay empresas que sí financian un porcentaje de lo que cuesta la matrícula del gimnasio, por ejemplo, la mensualidad. A los trabajadores. A los trabajadores. Entonces, nos ha pasado que nos dicen, ¿sabe qué? Mira, ¿cuánto nos puede dejar el trabajo? Y nosotros financiamos el otro porcentaje. Y ahí se negocia y llegamos a un acuerdo y el trabajador sale beneficiado. Y si bien tienes que sacar dinero de tu bolsillo y sale beneficiado. Pero hay que ser consciente de que si a ti la empresa te va a subvencionar el tema de la actividad física, tienes que hacerlo porque además es por tu beneficio. Piense en lo que es así. Sí. Bueno, Héctor, como siempre, sí, gimnasio, salud, imagen en calle Edwards, 13 Valparaíso, en toda la esquina ahí en calle Edwards con calle... Yungay. Y bueno, con los planes ahora, porque ahora yo digo, parte, tenés que partir ahora porque parte agosto y empieza toda la gente de Operación Bikini. Que es un dolor de cabeza para nosotros porque esa gente cree que todo rápido, exactamente. Es complejo, es complejo. Es complejo. Ayer yo conversaba, de hecho, conversaba y hablábamos eso. Es decir, cuando tú eres profesional y tienes que ser sincero. Así como no lo va a lograr. No. Y se me quedan mirando así, pero ¿cómo no voy a bajar 10 kilos en dos meses? No. Conmigo no. Con nosotros no. Quizá en otro lado donde te empastillan o te hagan hacer 500 salvajadas tal vez, pero con nosotros no. No, porque realmente no podemos poner en tela de bucio, jugar con el organismo. Es igual es joven porque juegan caleta con la expectativa las personas y eso siempre tienen las personas mucho cuidado porque, bueno, todos hemos sabido de estas dietas express, lamentablemente, de personas que han perdido la vida, todo por ese sueño de tener el cuerpo perfecto que, en realidad, el cuerpo perfecto no existe. O sea, como canon, cada uno sabe sus medidas y todo, pero como dices tú, hay muchos lugares que te ofrecen casi como tienen que hacer todos los días y te pasan un batido. Yo, bueno, toda mi vida fui deportista a tu rendimiento, después empecé a trabajar en este mundo y si bien hay muchas personas que buscan lograr ese cuerpo perfecto, que lo cual yo no culpo, al contrario, el que quiera hacerlo yo lo ayudo. Obvio. Pero en mi caso muy especial, ya hoy día tengo ya 47 años de edad y entreno más que nada para sentirme bien, para mantenerme en mi peso, para cuidar la lesión que tengo en la espalda que no se me agrave más, porque una lesión de espalda en 5 o 6 años te puede lanzar a un quirófano y la probabilidad de que quedes igual ya es nula. Entonces, la única manera que hay es tratar de no meter cuchillo, así que dejo a todas las personas que hoy día no están mirando, que si les interesa este proyecto, que nos contacten en el gimnasio de salud y mágica. Sí, la empresa, los emprendedores que nos contacten. Exactamente. Que tienen la disponibilidad y los planes. Tenemos la disponibilidad y de buscarle quizás a profes que vayan a su oficina y activen a sus trabajadores. Y ojalá puede hacer todos los días, ojalá. Así que... ¿Y en el gimnasio los trabajadores necesitan para actividad o...? Nuestros trabajadores entrenan. Entrenan. Ellos entrenan. Sí, nuestros trabajadores entrenan. ¿Entrenan muy temprano? O sea, bueno, entrenan... ¿Al réctor o no? ¿A las 7 de la mañana? No, ahí, de repente, cuando tú terminas, lo ideal no es, como estamos atendiendo público constantemente, además, bueno, que Claudia conoce el edificio, es decir, el profe constantemente está subiendo y bajando. Sí, el nunca está... Y es como uno de repente sube, otro se queda en un sector, del otro sube... El otro sube y sí. Pero casi la mayoría ellos entrenan como al finalizar la jornada. Claro. Cuando ya no quedan ahí. Claro, claro, claro. Bueno, Ítalo, pues... Vivo Ítalo, el guanderino, es nuestro amigo. Ítalo guanderino. Sí. Tenemos equipos profesionales maravillosos también, los cuales te van a atender y te van a ayudar en todo, básicamente. Bueno, hoy día tuvimos a los luchadores. Sí, hoy día en la mañana. Lucha libre, 80 años, tenían su gimnasio en la casa. Mister Chile, 80 años. 80 años. La múmia, 82 años. Luchadores libres. Sí, unos vices firmes. Sí, sí. Mira, hoy salía un... Firme. Hoy salía un... Un artículo. Antes de irnos, si tenemos tiempo, rapidito. Hoy salió en CNN, publicó que me lo enviaron, me lo envió mi novia. CNN en la página web. Ese nene, a ver, en Instagram creo que fue. Acá está. Que dice así, ejercitarse más de los recomendados está vinculado a una vida más larga, según un estudio. Y dice algo así, que según la Organización Mundial de la Salud, los adultos deben realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física moderado o entre 75 y 150 minutos de actividad física intensa a la semana. Siento sí. Pero las personas que superan esos niveles viven más tiempo que quienes no lo hacen. Buena. En tu caso, ¿cuántas horas de ejercicio realizan a la semana? ¿A la semana? A la semana. Depende. Bueno, yo creo que máximo yo hago una. ¿Una hora? Juego a la pelota o tenis. Es que todo depende porque, por ejemplo, la rutina... La rutina... Bueno, yo camino harto igual, pero la rutina así como de entrenamiento como que dura una hora, pero ahora que tengo esa nueva, dura como una hora y media. Sí, es que estáis familiarizándote como con los ejercicios, entonces como que la otra ya te lo sabís. Esta máquina, esta máquina... Ahora no, pues. Como que está ya... Sí, pues. Ajustándose. Ajustándose. De repente se te olvida. Voy a preguntar, ¿cachai? Así que bueno, de eso estamos. Saludos, Héctor. Muchas gracias, Héctor, por haber venido. Salud, Imagen, síganlo ahí en redes sociales, búsquenlo ahí en todos lados. Salud, Imagen, como dice Héctor, ahí en Plaza Victoria con Jungai. Muy, muy central. Recordar también que esto es una canchita de baby football para los futboleros. Así que... Salud e Imagen. Claro. Y muchísimas gracias y un saludo muy grande a todos aquellos que dedican un pedacito de su tiempo para vernos acá en Plaza TV. Y yo agradezco a Plaza TV por siempre... Sí. ...tenerme acá invitado todos los días jueves para llevarle... Poder hablar, sobre todo que... En todas nuestras secciones es como el tiempo y algo más, deporte y algo más. Siempre una reflexión y a la gente le gusta mucho eso que se habla, bueno, se habla del tema deportivo, pero también se hace una reflexión al respecto que eso es súper bueno, sobre todo aprovechar a los profesionales cuando se tienen acá. Bueno, ahí les voy a dejar las peloticas de regalo, una cada uno. Entonces ahí... Ahí para que ejerciten ahí... Esta también es antiestrés. Exactamente. Ahí, claro. Sí. Ahí cuando... Cuando... Cuando dirección ahí se pongan denso, usted coge la pelotica y se ríen ahí frente a las cámaras. Oye, sí, eso te iba a preguntar. Uno de ellos, que es Leo, tiene una lesión que siempre la nombra, manguito rotador. Ah, claro. El manguito rotador. Los otros músculos que son los sujetadores pueden fortalecerse y esa lesión, el dolor va a disminuir y mi grado de movimiento va a ser incluso mucho mayor. Mucho mejor. Y podemos llegar a recuperar la lesión porque Leo es súper joven. Tenemos 62 años, ¿no? 62 años tenía Leo. Mira, Mónica Retamal. Muy buena la sección Héctor. Como siempre. Bien ahí Héctor. Muchas gracias. Saludos. Aparte nos ven desde Cuba también de repente. Así que le mandamos saludos allá a la isla. A la familia de Héctor. Muchas gracias. Se conecta a su hija también. En el departamento acá de la Universidad de Valparaíso, el APA, ahí hay varios amigos ahí. Ahí hay el APA, entonces le mandamos un saludo. Hay un trabajo ahí bastante, bastante, por decirlo de alguna manera estresante. Saludos a Héctor. Mira, a Leyoy11. Saludos a Héctor, súper plástico. Saludos a Leyoy. Fernanda Bravo, gracias Héctor por este espacio. No, Héctor ahí. Gracias a mí. Cada vez vamos conectando más, la gente ahí prende más con el deporte. Esa es la idea. Así que gracias Héctor por estar acá. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves y también como he dicho otras veces, que con la interacción de las personas que nos veran todos los días jueves, sugierenme programas, sugierenme ideas y ahí vamos también alimentando y haciendo un tema entre ustedes y nosotros acá y nos tiramos la pelota y conversamos y la pasamos bien. La pelota. Sí. Sí. Bueno, y nosotros nos vamos.